Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron en el título, en el día de hoy yo les traigo los nuevos mate shaker de Lancome. Así que sin más dilación señores, vamos a empezar. Y bueno señores, como ustedes saben, hace unos meses yo les grabé un video hablándoles de los Yeezy Shakers, que son unos, es una fusión de 5 aceites con pigmento puro y la verdad es que estos son unos labiales que a mi me han gustado muchísimo. La verdad es que hace unos meses, casi casi, yo creo que fue el verano pasado. De todas formas se los voy a dejar por aquí, para poder decir que son unos glosses, pero la verdad es que es un producto que me ha gustado muchísimo y he usado muchísimo. Pero ahorita lo estaba viendo y decía, Dios mío, pero tanto que lo he usado señores, porque yo creo que en la mayoría de mis videos, o puede ser que el 50% de mis videos yo tengo este, sobre todo este, y esto no, o sea, ha bajado quizás 1 o 2 milímetros, pero no más, y yo digo, Dios mío, esto rinde. O sea, rinde muchísimo y aparte que es un producto que me ha gustado muchísimo porque hacer una mezcla de 5 aceites te hidrata muy bien el labio y aparte de eso te dan un poco de color y a la hora de grabar es algo que me gusta usar muchísimo. Así que bueno, vamos a dejar esto por un lado porque realmente ellos no son los protagonistas, solamente quería recordarles que eso eran, eso fue lo primero que sacó en este formato Lancome y lo siguiente que he sacado ahora son los Matte Shaker, que tienen el mismo formato y como pueden ver, la única diferencia a la hora de hablar de packaging es que ha cambiado la tapa, ha cambiado de color. En realidad Lancome tiene 7 tonalidades, yo solamente he comprado 2, he adquirido 2 porque el resto de las tonalidades no son tonalidades que me llamen mucho la atención y de las 7 que había, para mí estas son como las 2 más funcionales porque hay unos colores naranja, hay un color rojo bastante, bastante intenso, hay un rosado chicle muy, muy intenso. De todas formas, yo les voy a dejar por aquí o por aquí una foto donde aparezcan todas las tonalidades para que ustedes vean que realmente hay una variedad más o menos. Los Matte Shaker en realidad es una emulsión de agua en aceite y esto permite o esto tiene una alta concentración de pigmentos y esto es lo que nos da un efecto segunda piel. Yo en el día de hoy llevo aplicado uno de los productos y la verdad señores es que realmente no se siente, realmente el efecto segunda piel es una realidad. Contiene aceite de silicona que esto lo que permite es un muy buen deslizamiento y también evita que sea un labial pegajoso a la hora de aplicárnoslo y que también contiene vitamina E que es bastante beneficiosa para la piel de nuestros labios. La fórmula contiene polímeros que esto evita la transferencia o que migre el labial ahora mismo, como pueden ver en el dorso de la mano no tengo nada y si ve, la transferencia es muy, muy mínima pero también es una realidad que yo llevo como 5 minutos con el labial. Ya después de pasado unos cuantos minutos, que ustedes dirán, bueno, 5 minutos es suficiente, pero bueno, pasado unos 10, unos 20 minutos, la verdad es que no se transfiere para nada. Y hablando de cobertura, señores, tiene una cobertura intensa y delicada. Como pueden ver, yo en el día de hoy llevo este que es el 378 Pink Power y es un color que me encanta. La idea que yo tenía de estos labiales era que realmente era un labial líquido común y corriente. Obviamente que el packaging era así, pero que era un labial común y corriente, líquido, que tú te lo pones y se secaba mate. Y realmente, en mi experiencia, no es así. Es una realidad que es un color bastante intenso. Yo realmente en mi experiencia puedo decir que esto es como un tinte, porque yo me lo aplico y la verdad es que eso dura, la verdad es que tiene el efecto gel o... Efecto gel no. La verdad es que tiene el efecto piel, te hidrata, no se te reseca el labio, se te mantiene allí fijo, puedes comer y se te va quitando gradualmente, porque no es que no se quita, se quita, pero muy gradualmente y no se te va tan rápido como otros tintes. Pero un labial mate como tal no, se seca y te queda bastante bien y se queda allí, pero para mí esto no es un labial líquido, para mí esto es como un tinte líquido que se seca y se fija, pero un labial como tal y no. Y obviamente para su aplicación, ellos aconsejan que obviamente tenemos que hacer lo del shaker, ¿verdad? Y aplicarte tu labial y esperar dos minutos para que esto se te seque y se te siente muy bien al labio. Como ya digo, di el beso, hace como cinco minutos que tengo el labial y todavía un poquito de transferencia, pero bueno, eso se le perdono porque realmente a mí en lo personal me gusta y me gusta este tipo de labial y de hecho yo pensando, digo mira, estos labiales son perfectos, bueno, casi se me cayó, no, se me cayó, para el verano, ¿por qué? Porque tú tienes los Vici Shakers para el día a día, para andar en la playa o para salir en las mañanas, cuando estés en tu vacaciones de verano y los mate shaker para la noche, ¿por qué? Porque se te va quitando muy gradualmente, es un labial que te queda fabulosa y no va súper maquillado. A mí realmente estos labiales me gustan y los recomiendo, pero sí quiero que quede claro que para mí o en mi experiencia esto no es un labial mate, un labial líquido mate, no. Esto es un tinte que se fija y se queda muy bien en el labio, pero como labial como tal, yo no lo veo porque a mí no me ha dado ese efecto, ni me ha dado ese acabado del labial como tal, que he visto en otros videos que yo digo, pero ¿cómo se te seca el labial así? Si realmente a mí no me pasa, a mí realmente no me pasa y yo lo bato y he hecho tal cual como dicen y realmente para mí esto es un tinte. Pero bueno, esto ha sido una experiencia de cada quien, si tú lo has usado y realmente te des una cobertura como labial líquido, me lo deja en los comentarios, mandita arriba si te gustó este video y yo como siempre en la carita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no está suscrito, en el botoncito rojo que está ahí abajo, usted le da click y se suscribe. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.